El presidente de México le deseó éxito a Victoria Rodríguez Ceja como gobernadora del Banco de México, quien se convertirá en la primera mujer en ocupar este cargo. El mandatario reconoció la gran responsabilidad que tendrá a partir del próximo año, pero no dudará de su eficiencia como funcionaria. Ya a partir del año próximo, Victoria va a ser la gobernadora del Banco de México, pero todavía está trabajando en estos días para los cierres porque es subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y en efecto va a ser la primera mujer presidenta gobernadora del Banco de México. Y nosotros también deseamos que le vaya muy bien, vamos a seguir manteniendo nuestro compromiso de respetar la autonomía del Banco de México, de no meternos, porque es una institución autónoma de conformidad con la Constitución. No depende del Ejecutivo, no depende de la Secretaría de Hacienda. Por su parte, Victoria Rodríguez dijo sentirse honrada por ocupar dicho puesto, pero aseguró que hará todo el esfuerzo, como en todos los cargos que ha tenido, para cumplir con la responsabilidad encomendada. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.